¿Sabes qué son los atributos de egreso de tu carrera? ¿No? Ok, te explico. Los atributos de egreso son declaraciones que describen el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes adquieren una vez que concluyen las diferentes asignaturas del programa. Los atributos de egreso del ingeniero electricista de la UACJ son los siguientes. Número 1. Identificar, formular y resolver problemas con la aplicación de conocimientos de ciencias básicas e ingeniería eléctrica, así como también el conjunto de herramientas técnicas y metodológicas propias de la disciplina. Número 2. Analizar y diseñar sistemas eléctricos que cumplan con los requerimientos y necesidades del sector, aplicando las diferentes normatividades vigentes, además de diversos factores como seguridad, economía, tecnología, ambiental, entre otros. Número 3. Desarrollar experimentación y simulación que contribuya a la solución de problemas y necesidades del área de ingeniería, a través del análisis e interpretación de datos que permitan establecer conclusiones. Número 4. Comunicarse de manera oral y escrita, siendo capaz de adecuar el nivel y contenido técnico a través de una comunicación efectiva de acuerdo a las necesidades e intereses del destinatario. Número 5. Proponer soluciones ante las diferentes problemáticas relevantes de la ingeniería, considerando los principios éticos de la profesión, así como su impacto en un contexto sustentable a nivel global, regional y local. Número 6. Reconocer la importancia de la innovación, así como la búsqueda de información en avances de la tecnología, que a través de un aprendizaje continuo permanente le permita mantenerse actualizado en su profesión. Número 7. Integrarse y asumir su rol de participación en equipos de trabajo interdisciplinario durante la ejecución de diferentes proyectos.